Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Mikeas Capítulo 7 Señor Dios nuestro Pastorea tu pueblo con tu callado A las ovejas de tu heredad Que permanecen aisladas en la maleza En medio de campos feraces Pastarán en Bazán y en Galahad Como en los días de antaño Como cuando salimos de Egipto Y nos mostrabas tus prodigios ¿Qué Dios hay como tú Que quitas la iniquidad Y pasas por alto La rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera Pues te complaces en ser misericordioso Volverás a compadecerte de nosotros Aplastarás con tus pies Arrojarás a lo hondo del mar Nuestros delitos Serás fiel con Jacob Y compasivo con Abraham Como juraste a nuestros padres En tiempos remotos Señor Dios nuestro Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!